En los últimos días la concejal Lensi presentó un proyecto pidiendo luminarias en la plaza de barrio Colinas. ¿Qué tienen para decir al respecto? Bueno, en este caso el gobierno nuestro de la ciudad de Carlos Paz Unido, como siempre, hace intervención en distintos sectores de la ciudad y en el caso de lo que es el sector del barrio Colinas, no es únicamente un solo proyecto, sino es la refuncionalización que está puesta en marcha ya actualmente, pero se vino planificando con anterioridad, que tiene que ver con la refuncionalización desde el CAPS de Colinas, todos los corredores, hasta la calle Amazonas, el bosquecito, toda luminaria LED y todo lo que existe hasta ahora, hay recambios de luminarias por las luminarias LED, que quiere decir que toda la rotonda del ingreso al barrio de Altos del Valle también va a ser un recambio total y una refuncionalización. No es la primera vez que la concejal se adelanta o pone en escena una cuestión que el gobierno ya lo viene haciendo planificado anteriormente y esto nos llama la atención, porque también lo hizo con cámaras de seguridad, con la sala oncológica, con las guardias de Colinas. En realidad lo que nosotros venimos a plantear es que es un gobierno serio, transparente y que vamos a seguir, como lo vinimos diciendo, en las intervenciones de lo que fue el cordón cuneta en el sector del oeste y todo lo que es la pavimentación del transporte urbano de pasajeros. Entonces es un proyecto que ya está en marcha para este 2019. No únicamente está en marcha, sino que es totalmente superador, integral, que es lo que realmente los vecinos nos pidieron. Los vecinos ya, nosotros como caminamos todos los barrios, el sector oeste tenía esta demanda histórica. Entonces lo que hizo este gobierno fue de a poco y en etapas ir dando respuesta a cada uno de los vecinos. Presidenta, ¿le sorprende esta actitud por parte de otros concejales? No, la verdad que no. A esta altura que están todos en campaña política, vemos como precandidatos, candidatos al cargo que aspiren, se suben a los proyectos que presenta el Departamento Ejecutivo Municipal. Digo, ¿no? Desvirtúan la información, manipulan a la opinión pública y son proyectos que viene ejecutando el Estado, que lo viene ejecutando desde forma participativa, desde el presupuesto participativo. Y escuchaba todo lo que numeró la concejal Soledad Zacarías, que no son las luminarias para la plaza, donde está el SAUS en Barrio Calinas para que nos ubiquemos, sino es toda una refuncionalización del sector con dársena, con cordón cuneta, con luminarias, con luminarias sobre la calle Roma, el acceso a barrio Altos del Valle. Entonces estamos hablando de la puesta en valor de un barrio, ¿no? De eso estamos hablando. Y que se ejecuta junto a los vecinos, se planifica junto a los vecinos y se idea junto a los vecinos a través del presupuesto participativo y a través de las caminatas que tenemos desde Carlos Paz Unido recorriendo los barrios. Entonces, que una concejal presente este proyecto, la verdad que a mí ya no me extraña, porque es lo que vinieron haciendo sistemáticamente en estos dos últimos años, y a lo que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar hasta el día de las elecciones. Yo lo que le pido a la opinión pública es que no se deje manipular, que lea las gacetillas que presenta la página del municipio, Municipalidad de Villa Cabo Paz, que ahí están todas las obras, están todas las obras de presupuesto participativo, están todas las obras puestas en marcha. Sobre todo para no confundir hoy con el tema de redes, por ahí es muy fácil manipular la información o dar información falsa. Estamos trabajando, como lo hicimos siempre, como trabajamos siempre, junto a los vecinos, día a día, viendo las necesidades de los barrios para mejorar los barrios y la calidad de vida de los vecinos. ¿Se han podido comunicar con la concejal y presentarle esto? La concejal lo sabe, está en la página, esto ella lo sabe, también se dijo en los plenos de gobierno, seguramente la que debería comunicarse para saber si eso se estaba ejecutando ella con la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental, que es la comisión que lleva adelante todos los planes y proyectos, y que yo sepa, no ha habido comunicación. Pero digo, esto no es solo que lo hace la concejal Natalia Lenzi, los concejales de la oposición están utilizando sistemáticamente este medio, que es intimar al Ejecutivo para que una obra que se hace se está yendo, se está haciendo. En ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando, lamentablemente, como me preguntaba, si ya estamos acostumbrados y vemos que esto va a estar cada vez peor, pero este es un gobierno participativo que escucha a todos los sectores, como escuchó a Barrio Colinas, cuando vino con la demanda de luminarias, que hizo un proyecto superador, inclusive la demanda presentada por los vecinos, y cómo será que es un gobierno abierto, que esta tarde le vamos a dar la banca del ciudadano al ingeniero Paesani. Esta presidencia, de que yo asumí la presidencia, otorgó a todas las bancas de ciudadanos que se han solicitado desde los distintos sectores. La presidencia anterior no se ha manejado de esta manera. Y cómo será de participativo, que escuchamos a todos que decía hoy va a estar la banca del ingeniero Paesani, el ingeniero Paesani que representa un sector que es claramente opositor al gobierno. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando, como siempre.